El próximo martes la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia en nuestro país. A pocos días de esta histórica jornada, el periodista deportivo Milton Millas, quien en 2016 fue diagnosticado de cáncer, explicó por qué está a favor de la eutanasia. Según comentó en conversación con el periódico LUN, el profesional de las comunicaciones quien superó en un 90% el cáncer de próstata, aunque igualmente se mantiene en tratamiento, reconfirmó su opinión debido a su experiencia. Cuando te toca a ti, cuando te diagnostican un cáncer que puede ser terminal, empiezas a ver todas las aristas, comentó. Milla saludó a los intensos malestares físicos que sufren quienes padecen este tipo de enfermedades. Los dolores del cáncer son bestiales. Tú me puedes decir que hay analgésicos y sí, pero no están al alcance de todas las personas. No todos van a someter a un tratamiento largo y costoso, algunos no quieren y otros no pueden, aseveró. Finalmente, el comunicador envió un mensaje a los legisladores, yo les diría a los parlamentarios que piensen, un minutito, en las personas que en ese momento están sufriendo, enfatizó. Que están en los hospitales, mal atendidas, porque en los hospitales no a todos los pueden atender bien, no alcanzan los recursos, cerró. Intenso debate cabe destacar que el proyecto sobre la eutanasia tomó mayor relevancia tras la emisión de un programa de informe especial en el que presentó la historia de Paula, joven de 19 años que le solicitó a la expresidenta Michelle Bachelet que la dejara morir. La iniciativa, que actualmente se encuentra en tramitación, contempla establecer el derecho para regular las condiciones del ejercicio de la eutanasia y modificar el código penal. La eutanasia, al igual que ocurrió con las leyes de aborto en tres causales e identidad de género, divide a los parlamentarios oficialistas. De parte de Renovación Nacional, RN, los diputados Marcela Sabat, Karin Lack, Erika Olivera, Araceli Leuken, Sebastián Torrealba y Andrés Longton se manifestaron a favor de la propuesta y presentaron una iniciativa que tiene tres requisitos bases. Que las personas que quieran someterse a la eutanasia sean mayores de edad, que la enfermedad sea de diagnóstico incurable y que el dolor no pueda ser aminorado con tratamientos paliativos. Por otro lado, Diego Salper, RN, contrario a esta iniciativa, aseguró que la pregunta que se tienen que hacer es ¿qué pasa en Chile que hay 75.000 enfermos en la situación de Paula y dos de cada tres no tienen una atención paliativa? ¿Qué pasa en Chile?